¡Vamos a hablar nada más y nada menos con alguien que sabe de estos temas, que es de armamento, ¿no? Obviamente, de manejar armamento, que es nada más y nada menos César Milani, que fue jefe del Estado Mayor General del Ejército entre el 2013 y el 2015 en el gobierno de Cristina, obviamente. César, ¿cómo estás? Buen día. Acá arriba quemando el sol te saludamos Nahuel Bianchi y Tomás García. Bueno, ¿qué tal? Buen día Nahuel, buen día Tomás. Un saludo a toda la gente de Radio Rebelde. César, bueno, primero preguntarte obviamente cuál es tu opinión del tema del envío de armas del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia, cuando te enteraste de esto y cómo está procesando la noticia. Y después, también, lo que puedas contarnos, ¿no? De, por ahí nosotros, los que no estuvimos en el manejo de armamento, no sabemos cuánto es esta cantidad de armamento y de municiones que se enviaron a Bolivia, y si realmente podría ser la defensa que parece que va a hacer el expresidente, que era sólo para resguardar la embajada, ¿no? Parece que va hacia ahí la defensa del expresidente. Bueno, ¿cuánto de veracidad puede tener esto? Bueno, me escuchan bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, en principio, digamos, ya la denuncia está efectuada, la ampliación de la denuncia también. La denuncia habla bien claramente que es un contrabando. Bueno, digamos, hay documentación, prueba testimonial, prueba documental importante que ratifican que ha habido un contrabando importante de munición, en particular de calibre .270, AT-270, antitumulto .270, de granadas, lacrimógenas y de gases. Entonces, bueno, todo esto fue pergeñado, evidentemente, acá la primera pregunta que habría, yo voy a un poquito dividir esto en dos partes, la primera pregunta es cómo le llega a la Argentina, que estas cosas no se hablan en los medios y tampoco en la denuncia, cómo llega a la Argentina, cómo llega el pedido de los elementos sediciosos de Bolivia, ya sea las fuerzas militares o las fuerzas policiales, o los elementos políticos. Bueno, evidentemente, por canales oficiales no, pero tienen que haber llegado directamente desde, digamos, los mandos militares bolivianos, los mandos de seguridad boliviano, a las autoridades militares, militares, argentinas. Entonces acá yo estoy poniendo un elemento nuevo que no fue considerado ni siquiera en la denuncia. En este caso concreto, hablo del jefe de Estado Mayor Conjunto, General Sosa. Puede haber sido por ahí un canal. El otro canal puede haber sido que los elementos sediciosos hayan pedido a la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos a través de la Cancillería hayan hecho efectivo el pedido o a través del Comando Sur. En el caso del Comando Sur, caemos también en los mandos militares. Entonces, este elemento no fue tenido en cuenta. ¿Quién le pidió y por qué canales le pidió de Bolivia a la Argentina estos elementos? Evidentemente, repito, no fueron por canales oficiales. Entonces, son elementos sediciosos en Bolivia, ya sea fuerzas militares o fuerzas de seguridad, a través directamente del mando militar argentino o a través directamente del Comando Sur. Entonces, este es un elemento que no está dilucidado y yo me gustaría que los elementos o los estamentos que en este momento tienen la facultad de investigar estos hechos, que lo hagan. Que lo hagan porque acá estamos únicamente en la denuncia que se está involucrando. René Macri, que por supuesto lo es el principal responsable, pasando por toda la cadena del Ministerio Político y algunas autoridades del Ministerio de Seguridad, perdón, en concreto del Ministerio de Gimandadía Nacional. Sí, la Ministra de Defensa, el Ministro de Seguridad, el Canciller, la aduana, etcétera, pero en la parte militar no tocan absolutamente nada. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas Argentinas, como las Fuerzas Armadas de todos los países, tienen agregados militares, navales y aeronáuticos, y uno de los tres, el más antiguo, es el agregado de defensa en el país correspondiente. Entonces, estos agregados tienen dependencia de ciertos restamentos acá en Argentina. En principio, de los jefes de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, del jefe de inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, a los cuales informan semanal y quincenalmente, y si es necesario por razones institucionales, por gravedad institucional y además, periódicamente, es decir, todos los días, y si es necesario, más de una vez por día. Entonces, y aparte de eso, perdón, tienen dependencia del director de asuntos internacionales para la defensa, y del director de inteligencia estratégica militar, a los cuales también informan. Entonces, la pregunta es, más allá del ministro de defensa, ¿qué informes produjeron los días anteriores? Porque yo fui agregado militar. Digamos, una de las funciones del agregado militar es informar por los canales abiertos y por los medios de comunicación, por lo que salen los medios de comunicación en Bolivia, en las redes, etcétera, y por los contactos que cada uno de los agregados militares tiene con las Fuerzas Armadas de los otros países, de informar las situaciones institucionales, etcétera. Es decir, ¿qué informes produjeron estos agregados? Primer tema. Y segundo, ¿qué órdenes recibieron desde acá, ya sea, del sector del Ministerio de Defensa correspondiente, ya dije cuáles son, o de los jefes de inteligencia de las Fuerzas y del Estado Mayor Conjunto, ¿qué órdenes recibieron? Evidentemente, esas órdenes fueron dadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto o los jefes de cada una de las Fuerzas. Entonces, ¿qué órdenes recibieron respecto a esto? Tampoco, acá no hay ninguna dilucidación sobre cuál fue el accionar de todo este grupo, digamos, de agregados militares y de defensa que había en Bolivia en ese momento. Tercer tema. Tema específico del AFI, de inteligencia. Ustedes saben que el AFI tiene agregados de inteligencia, como todos los países lo tienen en Argentina, Argentina lo tiene en muchos países. Muy bien. Si habían agregado de inteligencia, de la AFI, agregado a la Embajada Argentina en Bolivia, ¿qué informa produjo y cuál fue su lado de responsabilidad en todo esto? Es decir, de esto no solamente nos hablan los medios hegemónicos, sino tampoco habla de denuncia, ni hablan los medios que son hegemónicos, de estos temas. Acá se corta con el ministro de Defensa. Nada más. Parece que el ministro de Defensa, digamos, ordenó. ¿A quién le ordenó? ¿Quién cumplió? El jefe de la Fuerza Aérea, por ejemplo, que ordenó la salida del Hércules. Y después, los que trasladaron. ¿Quién recibió? ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes produjeron los informes? ¿Cuáles son los contactos que hubo entre los agregados militares y los elementos sediciosos de Bolivia? Es decir, hay un montón de cuestiones que están fuera de la denuncia. Yo no hablo de denuncia porque es pública, me imagino que todo el mundo la conoce, o por lo menos a grandes rasgos. Todo esto se produjo el 12 de noviembre con el envío de 70.000 cartuchos antitúmulto y granadas de tipo lacrimógena y granadas de tipo de gas. ¿No es cierto? Todo esto, después, lo intentaron justificar en julio del año pasado mediante un informe diciendo que se habían consumido en entrenamiento del grupo Alacrán en Bolivia. Esto es una tomada de pelo. El primer grupo Alacrán no está capacitado para ese tipo de acciones. Es un grupo que está capacitado por el tipo de acciones letales donde hace falta munición de guerra. Para eso están los grupos antitumultos digamos, en la Argentina que se llaman, no me acuerdo qué nombre tiene exactamente, que son de Gendarmería, también la Policía Federal tiene, que ellos están capacitados para actuar en estos casos. No hay grupo Alacrán. Segundo, es imposible, imposible absolutamente que se consumen no 70.000 sino el 1%, el 1%, 7.000, vamos a poner, perdón, el 10%, 7.000 es imposible. El 1%, 700 también es imposible de que se consuman las instrucciones. Aparte que este grupo no estaba preparado para eso. Es decir que, y aparte de eso, se encontraron después en los depósitos en la Policía de Bolivia y en la Fuerza Aérea o se sabe que 30.000 antitumultos fueron a la Policía de Bolivia y 40.000 a la Fuerza Aérea. Dicen a la Fuerza Aérea. Este es otro tema que también hay que aclarar. La Fuerza Aérea lo recibió. Evidentemente que lo distribuyó por orden del jefe sedicioso de Bolivia el que lo instó a Evo a salir de poder. Evidentemente eso fue distribuido entre las Fuerzas Armadas que participaron en la Fuerza de Tarea Conjunta que tuvieron la participación especialmente en las dos grandes represiones que hubo que fueron matanzas en los dos lugares en Bolivia. Es decir, quiero decir con esto, acá hay muchas cosas que se dicen, bueno, fueron a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Aérea lo distribuyó en las Fuerzas Militares y el jefe de las Fuerzas Militares fue el que ordenó su utilización en los lugares estos. Así que no cabe la más mínima duda que estos 70.000 elementos de la Antitud Mútua más la Granada de Gas más la Granada de Quimogena fueron para la represión del pueblo boliviano. Eso no cabe la más mínima duda, está probado y reprobado y comprobado y la orden tiene que haberse impartido por el más alto nivel y por el presidente y después tienen que haberlo cumplido todos los ministros para abajo. ¿Cómo llegó el pedido a Argentina? Eso habría que ilucidarlo, que puede haber sido por distintos elementos, distintos medios, pero digamos, todos son partícipes necesarios y responsables en esta barbaridad que ocurrió en Bolivia el 12 de noviembre. César, un poco ya lo contestaste, pero quiero hacer énfasis en también algo que están diciendo desde el macrismo en su momento el canciller dijo que no sabía, Mauricio Macri en un momento también deslizó algo así, es como que nadie sabía. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo hay alguna posibilidad digamos de que la ministra de Defensa no sepa, de que el jefe del ejército no sepa, de que el presidente no sepa? ¿Vos qué estás? Ninguna posibilidad le puede haber llegado el pedido ya repito a través de los mandos militares por el Comando Sur a través de las fuerzas militares a través de Cancillería pero lo primero que hacen es comunicarle al presidente el presidente autoriza ¿no es cierto? o ordena o en este caso evidentemente fue así al ministro correspondiente que ejecute la salida del avión cargando todo ese material etcétera con todas las irregularidades que ustedes habrán notado en la denuncia ya sea en aduana ya sea que no se dijo que se llevara material especialmente de gases después en julio del año pasado se justificó que se usaron los gases de entrenamiento es una barbaridad y un encubrimiento muy importante por parte de Gendarmería de las digamos de las autoridades que estaban en ese momento y de las autoridades que trataron de justificar esto es decir no hay ninguna posibilidad que el principal responsable es Macri no cabe la misma duda aparte a nadie le puede extrañar digamos ¿a quién le puede extrañar? y yo repito otra cosa esto no pasó el día anterior o el día 12 de noviembre esto evidentemente los canales de inteligencia informativa los de Omitar etcétera lo venían informando ya con suficiente antelación no solamente yo digo fue que cumplió un pedido acá hubo una participación directa del gobierno argentino del gobierno anterior del gobierno de Macri etcétera en el golpe de estado digamos un compromiso cuando uno manda municiones armamento etcétera un compromiso acá puede haber una triangulación es decir que las autoridades sediciosas en Bolivia le hayan pedido a la embajada de Estados Unidos a la embajada de Estados Unidos a la embajada de Estados Unidos a la embajada de Argentina a través de quién no sé pero evidentemente le pidió o no le pidió por favor digamos le dijo bueno vamos a reforzar esto para concretar digamos definitivamente el golpe de estado y la represión en Bolivia así que no hay ninguna pero ninguna posibilidad ninguna posibilidad que el primer responsable de esto es Mauricio Macri que seguramente sabía absolutamente todo y no ese día ya lo sabía de antemano ustedes recuerdan la reunión que hubo en Jujuy y la participación de Morales todo este movimiento raro que hubo días anteriores al golpe de estado César buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andas? ¿qué tal Tomás? ¿cómo te va? con gusto ¿te parece que esto también muestra la todavía influencia de los Estados Unidos en las fuerzas armadas latinoamericanas ¿no? porque esto es una denuncia contra el gobierno de Macri pero también pareciera que hay otros gobiernos implicados en esta operación pero esto Tomás ninguna duda pero ninguna duda yo estoy diciendo las posibilidades de una triangulación que son unas posibilidades muy ciertas por eso digo que lo importante es investigar a través de quién llegó el pedido este así se triangularon armas a Ecuador se triangularon armas a Croacia es decir de esta misma manera ¿no es cierto? por el pedido de Estados Unidos a ejércitos o a gobiernos afines ¿no es cierto? a su política exterior actúan ya sea a través de Comando Sur o a través de directamente de Cancillería con gobiernos afines y fuerzas militares digamos que también lo miran con cierta simpatía a estos pedidos y a estas políticas porque yo te debo decirlo porque acá hay mucho miedo en decir las cosas somos todos democráticos pero resulta que cuando llegan los tiros algunos son más democráticos que otros o son menos democráticos que otros digamos entonces hay que decirlo bien claro nuestra fuerza las fuerzas armadas argentinas son democráticas del Estado de Derecho etcétera 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 las fuerzas armadas están al servicio del pueblo al servicio de los grandes proyectos nacionales no al servicio de proyectos internacionales claro ustedes me dirán por ahí bueno sí pero si hay un gobierno democrático bueno ahí entramos en un problema en realidad un gobierno democrático de derecha como ocurrió con Martín entramos en un problema porque las fuerzas armadas podrían decir bueno no yo no voy a cumplir esta orden me voy digamos no voy a mandar el elemento me voy pero no va a pasar eso lo hacen y por ahí en la de esas los mandos superiores lo hacen con gusto entonces hay una fuerte necesidad de concientizar a la a las fuerzas armadas con la fuerte conducción y liderazgo a las fuerzas armadas sobre la necesidad de que están digamos que venimos de un pasado muy popular con nuestros cabrillos federales con nuestra con nuestra gente que viene del pueblo nosotros somos del pueblo que es lo necesario que es nosotros de decir bueno nunca nos olvidemos de eso seguimos siendo fuerzas armadas del pueblo y para el pueblo y digamos este esto no no ha lamentablemente no ha ocurrido así posiblemente haya sido por la asociación de golpes militares de los años 50 en adelante con las barbaridades y las atrocidades que se han cometido como en 55 con el fusilamiento y la masacre y demás que han ido calando profundamente en en ciertos sectores de las fuerzas armadas y bueno este no estoy ojo no estoy diciendo que las fuerzas armadas en este momento sean digamos este sean golpitas ni nada quiero decir yo que digamos en situaciones como la que pasó en Bolivia no lo ven con disgusto ayudar a elementos sediciosos cierto no lo vieron en su momento por supuesto estoy diciendo por eso es que eligieron a los jefes que eligieron también porque digamos todo todo es no es casualidad este yo al jefe de Estado Mayor Conjunto había pasado a retiro lo lo volvieron a convocar no cierto y lo pusieron como jefe de Estado Mayor Conjunto bueno así que digamos yo creo que hay una política fuerte intervencionista no cierto este por parte de Estados Unidos que la ha habido hace muchísimos años y la sigue habiendo con mayor medida en menor medida a través de de los elementos políticos económicos etcétera y también a través del Comando Sur que es un elemento que juega muy fuertemente en el continente ¿no? ¿Vos pensás que que por ahí detrás de de todas las operaciones que hicieron a tu figura cuando cuando estabas a cargo del ejército puede tener que ver también esta esta impronta que vos vos quisiste imponer al ejército esa reticencia digamos del imperio digamos a tener jefes del ejército con esa impronta? pero por supuesto pero eso a mí no me cabe la más mínima duda en su momento en el momento pensé bueno están atacando Cristina y me atacan a mí pero yo después cuando vi que eran el ataque tan sistemático tan permanente yo les recuerdo 40 etapas de Carines y los medios 40 etapas con cosas que después se demostraron absolutamente falsas causas armadas barbaridades que decían todos los periodistas opinando decir una campaña detrás de eso no me cabe la menor duda que están estos sectores de poder ya sea políticos mediáticos judiciales y extranacionales concretamente digo la embajada de Estados Unidos con nombre y apellido que bueno habrán dicho pero ¿qué pasó acá? acá pasó algo ¿cómo puede ser? el ejército la fuerza armada nos pertenece ¿cómo puede ser? aparece un tipo que diga que la fuerza armada tiene que estar al servicio de proyectos nacionales ¿qué tal puede ser? porque ellos creen que la fuerza armada les pertenece entonces por supuesto que a raíz de mis declaraciones de mi orientación con la fuerza después de eso vino un ataque furioso y digamos en todos los aspectos algunos todavía los últimos conectados los estoy sufriendo en la parte judicial pero digamos ya no sufriendo estoy en pie de solucionar todas las cuestiones pero digamos en su momento bueno fue tan atroz la campaña que logran digamos la condena social la condena de la sociedad y acá quiero destacar algo importante ¿no? la derecha por supuesto absolutamente digamos columnada en atacarme y sectores de la izquierda que muchas veces piensan para la izquierda y actúan por la derecha también apoyando a estas actitudes quedan quedan evidentemente una actitud si no no se justifica no no ha habido en los últimos 40 años un ataque en jefe del ejército como contra mí ahí hubo digamos evidentemente una clara intención de lograr una condena social antes que cualquier tipo de condena de cualquier tipo de proceso ante cualquier cosa así que evidentemente ahí han jugado fuertemente los factores y factores repito no solamente nacionales sino ha estado elementos por ejemplo la Secretaría de Inteligencia del Estado que eran funcionarios pero actuaban colaborando con Clarín y con Nación y no solamente elementos de la Secretaría de Inteligencia sino elementos extranregionales en la embajada de Estados Unidos y sus elementos que permanentemente los tienen desplegados en el país ya sea elementos de inteligencia elementos militares y los elementos diplomáticos etcétera que bueno dijeron y ojo que yo recibí una advertencia en ese sentido le quiero comentar una anécdota un general retirado un día después que me hice cargo un mes después no recuerdo exactamente con mucha llegada a la embajada de Estados Unidos me fue a ver al edificio del libertador bueno a las 9 y 10 de la noche yo normalmente entraba a 6 menos cuarto de la mañana y a la me iba a pasar a las 10 y 11 de la noche entonces bueno me fue a ver me llamó la atención bueno lo recibí bueno concretamente manifestó lo siguiente que en la embajada de Estados Unidos estaban preocupados esto fue al mes más o menos que asumí estaban preocupados porque no sabían si atrás mío había un Chávez bueno esto no lo conté nunca es una anécdota hasta graciosa pero digamos bueno esto es después las otras anécdotas con funcionarios del grupo Clarin además que ya lo conté muchas veces pero bueno esto es un poco demostrativo de cómo se mueve esta gente y por qué estaba preocupado porque estaba preocupada digamos de estos grupos preocupados de estos grupos de poder que actúan siempre siempre en las hombres pero con mucha influencia mucho poder mediático político judicial como lo hemos visto como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo por mucho tiempo más lo importante es que eso no cale en las fuerzas armadas porque ya vimos que las fuerzas armadas hoy en día los golpes no son golpes etcétera etcétera pero en Bolivia en el momento que tuvo que decidir salió el jefe de las fuerzas armadas diciendo que Evo se vaya yo le recuerdo a todo eso digamos más impactante que eso imposible entonces este lo importante y por supuesto que esto no fue de casualidad que no esto fue una cosa absolutamente preparado se empezó a preparar un mes antes aparentemente entre el 15 y el 20 de octubre para que el 12 de noviembre se produzca ya la asunción de la de la golpista asumió el poder ¿cierto? pero digamos esto fue preparado fue digamos han actuado Estados Unidos actuando en forma directa sobre las fuerzas armadas bolivianas ustedes recuerden que una hora después que se produce el golpe y que el jefe de las fuerzas militares sale diciendo que Evo se vaya salen comunicados a Estados Unidos felicitando a las fuerzas militares de Bolivia ¿alguien lo llaman esto? si bueno vayan vayan a la noticia van a ver creo que el propio Trump felicitaba fuerzas armadas Bolivia es decir que este digamos con esto no hay que jugar con esto hay que ser bien claro hay que ser bien contundente hay que acá no caben las medias tintas porque las medias tintas cuando hay un problema esas medias tintas pueden transformarse en tintas rojas ¿no? tintas rojas en el sentido de sangre así que hay que ser contundente y y saber bien que bueno podemos hablar mucho del sistema de defensa y demás pero que hay que digamos colocarlo en condición del sistema de defensa pero con una profunda concientización especialmente los mandos superiores sobre la necesidad de una cosa que hoy en día no hoy en día se han tenido mucho miedo la palabra mía cuando yo hablo de fuerzas armadas nacionales a servicio de un proyecto nacional a servicio del pueblo bueno este parece que eso no les gusta mucho evidentemente las palabras tienen significado más allá de las palabras César Milani te agradecemos mucho esta claridad estos conceptos en la mañana de Radio Rebelde bueno muchas gracias a ustedes saludos a toda la la audiencia de Radio Rebelde de Radio Rebelde de Radio Rebelde de Radio Rebelde de Radio Rebelde